A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Gloria a Dios. Ahora sí, mis hermanos, hermanas, preparados, listos para recibir la palabra del Señor. Así es que rápidamente vamos a prepararnos y vamos a abrir nuestro corazón para que el Señor se glorifique de una manera muy especial. Les voy a pedir que abran su Biblia conmigo y que leamos una escritura que se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo diecinueve, versículos uno, y de ahí vamos a pasar inmediatamente a los versículos del cuatro en adelante. Así es que pongamos mucha atención a la palabra del Señor. Dice así, recuerde Apocalipsis capítulo diecinueve, solamente el versículo uno, y de ahí pasamos a los versículos cuatro hacia el ocho. Y dice así la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo diecinueve, versículo uno, para comenzar. Después de esto y una gran voz de una gran multitud en el cielo, que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder del Señor Dios nuestro. De ahí pasamos al versículo cuatro en adelante, que dice así, y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabada a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Gloria a Dios, ahí tenemos esta preciosa y terrible escritura. Alguien pueda decir, hermano Rodríguez, como está diciendo, que es una preciosa y terrible escritura a la vez. Es que es una preciosa escritura porque es la palabra de Dios. Y es una escritura terrible por su mensaje, porque trae un mensaje destructivo, terrible, y hermano, hermana, debemos poner mucha atención en lo que nos enseña la palabra del Señor. Señor, quisiera en estos momentos ahondar un poquito más y decirle por qué es gloriosa esta palabra y por qué es terrible. Es gloriosa porque nos está mostrando algo que está sucediendo en la gloria. Pero a la vez es terrible porque si nos está describiendo lo que sucede en la gloria, ya está desconectado, oiga bien, el ser humano que está en la gloria del ser humano que está en la tierra. Posiblemente va a ser un tema un poco difícil para entenderlo en muchos hermanos, pero seguramente que hoy vamos a tener un precioso comienzo. Les voy a describir el tema, les voy a dar a conocer cómo titulé el mensaje a esta hora y en este día. Porque si usted conoce el título del mensaje, es más fácil para poderlo entender. Al mensaje de este día le he titulado, la cena de bodas y la cena de la destrucción. ¿Qué le parece? Vamos a estar descubriendo al mismo tiempo una fiesta de bodas, la fiesta de bodas de nuestro Señor Jesús, el Cristo y su iglesia. Y a la vez vamos a estar descubriendo unas, no le digo unas bodas, sino vamos a estar descubriendo una cena de la destrucción. Recuerde una vez más, el título del mensaje en este día es la cena de bodas y la cena de la destrucción. Entonces, una vez más, porque yo sé que este es un tema que en 44 años yo no lo había tocado. Fíjese bien, nunca había tocado este tema. Imagínese todo lo que tenemos que aprender de la palabra de Dios en 44 años, habiendo predicado miles de mensajes y no había predicado acerca de esto. Así, ahondándonos en el tema. Entonces, a este tema le titulé, la cena de bodas y la cena de la destrucción. la cena de las bodas del Cordero con la iglesia, la unión final de la iglesia con su Señor y la cena de la destrucción. O una cena donde son los buitres de esta tierra, los que tienen un banquete, los que tienen un festín con la humanidad de esta tierra. Así es que, por eso es importante poner atención a este tema. Yo quisiera que tomáramos en cuenta lo que acabamos de leer, porque acabamos de descubrir por la palabra de Dios, algo que sucede en gloria, algo que sucede en gloria y que está claro aquí en la palabra de Dios, que se nos está revelando la palabra de Dios, que se nos está mostrando y esto es algo glorioso. Imagínese nada más, cuánto nos ama Dios a usted y a mí. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque el Señor nos está abriendo la cortina del futuro. Imagínese los millones y millones de personas, los cuales están en esta tierra lo mismo que usted y yo. Sin embargo, no tienen estas revelaciones de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros debemos ser agradecidos y digo nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús. Debemos ser agradecidos porque hemos sido escogidos, hemos sido privilegiados para tener esta revelación de parte de Dios que no la tienen millones y millones y millones de personas. Así es que mi hermano, mi hermana, una vez más, en estos momentos, le pido que pongamos mucha atención a la palabra del Señor. Una vez más, aquí en lo que acabamos de leer, se nos está describiendo una fiesta en gloria. una fiesta, una cena de bodas en gloria. Esto tiene que ver con la iglesia que es recogida y unida a todos aquellos que a través de los siglos obedecieron a Dios. Todos los redimidos, todos aquellos que hayan oído la voz de Dios y la hayan obedecido. Mire, leamos una vez más y descubramos que esto que aparece aquí en Apocalipsis capítulo 19, donde leímos el versículo 1 y luego del versículo 4 al 8, ahí Dios nos está mostrando la cena de lo que se conoce como las bodas del Cordero. Ahí nos está describiendo la Sagrada Escritura, una gloriosa celebración. Y podemos mirar que esa celebración se está llevando a cabo en gloria. Y ahí es donde usted y yo, mi hermano, mi hermana, estaremos regocijándonos. Volvamos una vez más y grávese esto, porque esto tiene que ver con todo el pueblo de Dios redimido en toda la historia de la humanidad. Mire lo que dice una vez más. Primeramente, vamos a leer el versículo 1. Omito ciertos versículos, porque quisiera confundirlos lo menos posible. Y como estoy buscando describirle a usted que este acontecimiento está sucediendo en la misma gloria de Dios, por esa razón le leo primeramente el versículo 1 y después doy continuación con el versículo 4. Y dice así, versículo 1, Apocalipsis capítulo 19. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, note ahí. Dice el apóstol Juan, escuché una gran voz de una gran multitud, o sea, como si estuviera hablando una sola persona o estuviera alabando una sola persona, como que todos a una voz, a un mismo tiempo, con todas sus fuerzas, con todas sus fuerzas, exclamaban a la vez. Y dice así, después de esto, podríamos comenzar aquí, donde el apóstol Juan dice, oí, oiga bien, oí una gran voz de una gran multitud. Eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta, ir directamente a lo que necesitamos para poder entender mejor nuestro tema. Vamos a comenzar a leer ahí donde dice, en el verso 1, oí una gran voz de gran multitud, o sea, una voz potente, unas palabras que se oían, pero no era una sola persona, sino millones de personas que a la misma vez decían una misma cosa, como que era el mismo Dios el que estaba llevando aquello adelante. O sea, como que era el mismo Dios el que hacía que aquella gente expresara aquello. Y dice, oí una gran voz de gran multitud y termina diciendo, en el cielo. Por eso yo quiero, mi hermano, mi hermana, que usted ponga mucha atención. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta en donde se lleva a cabo cada cosa. Y esto que estamos mirando aquí en el capítulo 19, versículo 1 y del versículo 4 en adelante, se está llevando a cabo en la gloria de Dios. Y quiero adelantarle de una vez que aquí ya podemos incluirnos usted y yo, porque ya para entonces el Señor ha llevado a cabo el arrebatamiento de la iglesia. Ya prácticamente estamos toda la plenitud de los redimidos en gloria. Esto es maravilloso. Y dice así, oí una gran voz de gran multitud en el cielo. O sea, que se le abre el panorama en el cielo a Juan. Se le recorren las cortinas de la gloria para ver esto que todavía no ha sucedido. Porque esto va a sucedido. Porque esto va a suceder en el futuro. Pero a Juan ya se le mostró. Y Juan que miró aquello. Juan que tuvo el privilegio de tener esa revelación. Nos está compartiendo ese testimonio. Para que nosotros tengamos esa claridad en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Que valoremos esa revelación que Dios nos da a través de Juan. Y que formemos parte de esta multitud. Que seamos uno de aquellos y de aquellas que a una voz estemos también exclamando lo que exclamaba aquí toda esa multitud. Porque una vez más le digo, usted y yo, si nos mantenemos firmes en el camino del Señor, estaremos formando parte de esta multitud. Una vez más, verso uno. Acuérdese que yo le repito mucho los versículos porque me interesa que usted entienda. Y además, esto que estoy haciendo en estos momentos, aquí sentado en mi escritorio, lo soñé por muchos años. Cuando menos, oiga bien, cuando menos 36 o 38 años, lo soñé con estar acá. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Ahí termina el versículo 1. Ahora, veamos lo que dice del versículo 4 en adelante. Y los 24 ancianos, estos 24 ancianos, siempre se muestran en la gloria. Por lo tanto, esto se estaba llevando a cabo en la gloria. Y los 24 ancianos, verso 4. Y los 4 seres vivientes, estos 4 seres vivientes, también siempre están ahí en la gloria de Dios. Y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios. Que estaba sentado en el trono y decían, note esto, amén, aleluya. Verso 5. Y salió del trono, oiga bien, salió del trono una voz que decía, en este caso, Dios hablando. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Mire lo que dice el verso 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, imagínese usted la gran multitud. Gritando, vamos a decir así, a voz en cuello, con todo lo que podían. Porque dice una vez más, le recuerdo, dice aquí, en el verso 5. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y en el versículo 6 dice, y oí como la voz de una gran multitud, ahí vamos a estar usted y yo, como el estruendo de muchas aguas, ahí vamos a estar usted y yo. Y como la voz de una gran multitud, ahí vamos a estar usted y yo, diciendo, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Y en el verso 7, siguen diciendo, aquellas gentes, sigue aquella multitud, diciendo, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Ahí me detengo. Pero, hermano, hermana, hay algo que muchos cristianos ignoran, y es que desde el momento que nosotros creemos en Cristo, nos hacemos uno con Cristo, así dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Cuando creemos en Cristo, ya no estamos divididos de Cristo, separados de Cristo, ya somos uno con Cristo. Ya no son más dos, como dice el líder cuando une en matrimonio a una pareja, y así dice la Escritura, ya no son más dos, sino que será uno. Por eso, mi hermano, mi hermana, nosotros debemos tener la revelación, que desde el momento que creemos en Cristo, nosotros estamos unidos con Él en matrimonio, somos uno con Él. Y nosotros debemos tener la revelación de parte de Dios, que desde el momento que nosotros creemos, estamos en fiestas de boda. Ahora, te recuerdas en una ocasión, que le preguntaron los discípulos de Juan el Bautista al Señor, Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan como ayunamos los discípulos de Juan? Y dijo el Señor, ¿cómo pueden ayunar los que están en una fiesta de bodas? ¿Cómo se te ocurre a ti que van a ayunar los que están gozándose en una boda? No puede ser. Con eso me refiero, a que desde el momento que nosotros creemos en Cristo, somos unidos con Él en matrimonio. Por eso Cristo dijo allá en Juan capítulo 15, Yo soy la vid, ustedes son las ramas, estamos unidos. Y dijo, ustedes tienen que dar frutos si están unidos a mí. Y solamente cuando hay un matrimonio, entonces viene el fruto de los hijos. De manera que si nosotros hemos creído en Cristo, estamos unidos a Él y de ahí viene el fruto. Pero a donde quiero llevarle en este día, es al regocijo de la fiesta de bodas. Y la fiesta de bodas para nosotros comienza desde el día que creemos en Cristo Jesús. Usted puede ver a muchos cristianos desde el momento que creen, se les nota el gozo, el regocijo. Y un día de estos que les daba un estudio, les hablaba de las fiestas de los pueblos para los que somos de pueblos pequeños. O de las fiestas grandes en una ciudad grande también. Ya sea las fiestas de lo que son acontecimientos como la liberación de España, por ejemplo, que nos liberaron de España. Cuando fue la independencia. Son días que se celebran, son fiestas especiales. Como cuando hay una boda. Algo que es sobresaliente. Ojalá que me entienda. Y nosotros desde el momento que creemos en Cristo. Por eso una vez más le digo a usted. Mira a muchos hermanos. Que creen en Cristo y se llenan de gozo. Se llenan de regocijo. Andan por todos lados llevando el mensaje de la palabra de Dios. Les hablan a los amigos. Les hablan a los familiares. Les hablan a los compañeros de trabajo. Les hablan a los vecinos. A todas horas andan hablando. Se pueden pasar horas y horas por la noche. Y nadie los para de hablar de Dios. Porque se sienten en fiesta. Pobres de aquellos que ya se enfadaron. Pobres de aquellos que ya se les fue el gozo. Hermano, hermana. Abra sus ojos. Despiértese. Recuerde lo que recibió. No se caiga en el abatimiento. No se caiga en ese compromiso. Nada más estar sirviendo al Señor. En ese conformismo que mata a la persona. Bueno, una vez más. Le voy a leer todo. Y descubra. Que se trata. De una fiesta. Una celebración. En gloria. Y que ahí. Ya está. La iglesia. En esta gran multitud. Ahora recuerde. Vamos a estar mirando. Una cena. De fiesta de bodas. La cena. De fiesta de bodas. Ahorita. Yo estoy de fiesta. Porque estoy. Unido a Cristo. Mi Señor está conmigo. Mi Señor está en mí. El gozo del Señor. Mi fortaleza es. Dice el canto. Muchas veces cantamos cosas que no experimentamos. Pero que glorioso es. Que tengas el gozo del Señor. Y así pasen 44 años. Como los que yo tengo caminando con el Señor. Y así pases por terribles experiencias. Que para muchos. Es el final de su carrera. Pero para aquellos que realmente creemos en Cristo. Es una bendición pasar por cualquier situación. Mira lo que dice. Una vez más. Para empezar. En la Biblia Reina Valera. Hay una inscripción ahí. En letra negra. En mi Biblia dice. Alabanzas en el cielo. Como diciendo. Alguien está alabando a Dios. En el cielo. Oigo alabanzas en el cielo. Y el apóstol Juan. Quien es el que describe esto. El que vio esto. Nos está revelando. Que estas fueron alabanzas. De todos los redimidos. Incluyendo a la iglesia. En el cielo. En la gloria. Hermano. Hermana. Ojalá que tengas la revelación. De que tú estás entre esta multitud. Y ojalá que te mantengas. Entre esa multitud. No tienes que esforzarte. Solamente tienes que creer. Y seguir creyendo. Una vez más. Leamos esta porción de la escritura. Y una vez más le digo. Descúbrase usted mismo ahí. En esa gran multitud. Comienzo leyéndole. Apocalipsis capítulo 19. Versículo 1. Y dice así. Oí una gran voz. Voz. De gran multitud. En el cielo. Está diciendo. El apóstol Juan. Oí una gran voz. Se oyó. Una voz. Que retumbaba. Se escuchaba. Claramente. Lo que se decía. Pero no era una sola persona. Ni eran. Millones de personas. Hablando. Cada una a su manera. Sino que Dios. Se encargó. De arrancar. Una alabanza. Desde lo más profundo. Del corazón. A millones. Y millones. De personas. Ahí. Y dice así. Oí una gran voz. De una gran multitud. En el cielo. Que decía. Aleluya. Salvación. Y honra. Y gloria. Y poder. Son del Señor. Dios nuestro. Y luego dice. Y los veinticuatro ancianos. Una vez más. Te digo. Los veinticuatro ancianos. Siempre se mencionan. En la gloria. Y los cuatro seres vivientes. También. Se mencionan. Como guardias. De honor. Del Dios. Todopoderoso. Y dice. Y los cuatro seres vivientes. Se postraron en tierra. Y adoraron a Dios. Que estaba sentado en el trono. Y decían. Esto decían. Los veinticuatro ancianos. Y los cuatro seres vivientes. En la gloria. Amén. Aleluya. Y el verso cinco dice. Y salió del trono. Una voz que decía. Alabad a nuestro Dios. Todos sus siervos. Oye. Alaben a Dios. Todos aquellos. Que son siervos de Dios. Y los que le teméis. Así pequeños como grandes. Verso seis. Y oí. Y oí. Como la voz. De una gran multitud. Como el estruendo. De muchas aguas. Y como la voz. De grandes truenos. Que decía. Esta es la voz. De aquella gran multitud. Aleluya. Porque el Señor. Nuestro Dios. Todopoderoso. Reina. Y siguen diciendo. Aquella multitud. Gocémonos. Y alegrémonos. Y démosle gloria. Porque han llegado. Las bodas. Del cordero. Y su esposa. Se ha preparado. Ahora. Como le digo. Desde que creemos. En Cristo. Estamos ya. O debemos estar ya. Celebrando. Las bodas. Del cordero. Solo. Que aquí en la tierra. En la tierra. Vas a tener. Tribulaciones. Vas a tener. Enfermedades. Vas a tener. Persecuciones. Vas a tener. Tentaciones. Pero a la vez. Estás. Con el esposo. No estás. Sola. Iglesia. No estás. Hermano. No estás. Sola. Hermana. Eres. Uno. Con Cristo. Desde que creíste. En él. Y debes. De tener. Esa. Experiencia. De vivir. En. Fiesta. De bodas. Desde que creíste. Por un lado. Vas a tener. Problemas. Y vas a sufrir. Y vas a llorar. Pero apenas. Estás. Llorando. Cuando el Señor. Ya te está. Consolando. Ojalá. Que me entiendas. Por eso. Hay muchos hermanos. Y hermanas. Que se desesperan. Muchos. Hasta. Dejan. El camino. Del Señor. Otros. Hasta. Le reclaman. A Dios. ¿Qué le reclamas? A Dios. ¿Qué le reclamas? Al Señor Jesús. Si lo que pasa. Es que no eres sensible. A su presencia. Tú no puedes. Reclamarle. Al Señor. Nada. Él dijo. Yo estaré donde estén dos o tres en mi nombre. El Señor les dijo aún individualmente. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces como le digo. Podemos por un lado estar encontrándonos con muchos obstáculos. De luchas, pruebas, tribulaciones, enfermedades, persecuciones, tentaciones y lo que sea. Pero a la misma vez ir gozándonos porque estamos en fiesta de bodas. La fiesta, el gozo, la alegría de lo espiritual se sobrepone en aquello que viene a hacernos el mal. Sobrepasa aquello que viene a obstacularizarnos el camino. Ojalá que me estés entendiendo. Entonces, quedemos claros con esto. La palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 19 versículo 1 y del versículo 4 en adelante. Nos está mostrando a todos aquellos que hemos sido redimidos de parte de Dios. A todo el vencedor desde que Dios empezó a tratar con el hombre. Vamos a decir desde el primer hijo de Adán. Desde Abel, desde Zed, desde Noé. Todos ellos, todos los que creyeron a Dios y obedecieron su palabra. Hasta que termine, fíjate bien, aún, hasta que termine la gran tribulación. Porque ahí habrá dos testigos, dos profetas y habrá 144 mil judíos que estarán dando testimonio durante la gran tribulación. Entonces, una vez más te digo, ahí está toda la gran multitud de redimidos, de rescatados, de comprados por Dios. Entonces, nos quedamos ya claros de que ahí hay una fiesta de bodas. Una vez más te digo, la fiesta de bodas comienza cuando creemos. Porque ya estamos unidos con Cristo. Solamente que hay que pasar por esta tierra haciendo un trabajo. Y llegado el momento, somos sacados de esta tierra para ya gozarnos de las bodas a plenitud. Sin ningún problema ya que nos estorbe. Yo quisiera en estos momentos que fuéramos a otra escritura. Y que pudiéramos ver lo que dice en Apocalipsis capítulo 7. Posiblemente tú veas escrituras como la que acabamos de leer de Apocalipsis 19. Y ahora yo te invito a retroceder al capítulo 7. Porque ahí aparece también esta gran multitud. Y tú vas a descubrir que aparecen las mismas cosas. Es un acontecimiento similar. Mira lo que dice acá. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 primeramente. Dice así. Para esto, antes de empezar a leer, hay una inscripción en letra negra que dice. La multitud vestida de ropas blancas. La multitud vestida de ropas blancas. La multitud de los redimidos, del total de los redimidos de parte de Dios. Mira lo que dice el verso 9. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto, mire. Y he aquí una gran multitud. La cual nadie podía contar. De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ahí tenemos una vez más la descripción de los vencedores. De la gran multitud que nadie podía contar. De los que Dios ha redimido. Leamos lo que dice del verso 13 hacia el 15. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome. Estos que están vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas. Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante, nota aquí. Por eso están delante del trono de Dios. Y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono. Extenderá su tabernáculo sobre ellos. Aquí hay otra visión. De lo que es la gloria de Dios. Y aquí hay algo. Otro día vamos a tocar este tema. Pero déjame decirte. Hay una gran cantidad de cristianos. Que creen y enseñan. Que después que suceda el arrebatamiento de la iglesia. Donde esperamos que el Señor levante millones de personas. Porque la palabra de Dios se ha regado por todo el mundo. Y en todo el mundo hay hermanos que están adorando a Dios. Por lo tanto, yo creo que en el arrebatamiento podemos irnos millones. Fíjate bien. Y aquí podemos ver que se está describiendo a todos los redimidos con la sangre de Cristo. Una vez más veamos del verso 13 en adelante porque quiero mostrarte algo. Dice entonces uno de los ancianos habló diciéndome. Estos que están vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Verso 14. Yo le dije Señor, tú lo sabes. Y él me dijo. Grábate esto. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces, hay muchos cristianos, muchos enseñadores. Que toman estas palabras donde dice ahí en el versículo 14. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Hay quienes creen que después del arrebatamiento de la iglesia. Los dos testigos que habla la palabra de Dios ahí en Apocalipsis 11. Y los 144 mil judíos. Que van a andar predicando el evangelio. Y que la gente va a tener una segunda oportunidad. Y lamentablemente, déjame decirte que escuché hace muchos años. A un siervo de Dios reconocidísimo. Que dijo esto. Tengo la plena seguridad. Que serán muchísimos más. Los que se van a convertir en la gran tribulación. Que los que se van a ir en el arrebatamiento. No, hermano. Para mí, van a ser millones los que se irán en el arrebatamiento. Porque donde quiera hay hermanos y hermanas que están glorificando a Dios. Ahora, el Señor nos está preparando. Nos está alertando en estos días. Y aunque de pronto haya un descuido por ahí. Yo pienso que el Espíritu Santo va a estar alertando a su pueblo. Y al final, en el arrebatamiento. Seremos millones los que nos vamos con el Señor. Pero, aquí hay algo. Cuando en el versículo 14 dice. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Hay una gran cantidad de hermanos que dice. Estos han pasado la gran tribulación acá. Y han salido victoriosos de la gran tribulación. Pero, para mí, no es de esa manera. Para mí. Cuando dice. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Estos son los que han salido. Y luego se manifiesta la gran tribulación. Porque es cuando sale la iglesia. Que somos los gentiles. Los que por dos mil años Dios ha estado trabajando con nosotros. Ya hay millones y millones con Cristo Jesús. Porque murieron creyendo en Él. Y en este tiempo habemos muchísima gente y muchísimos cristianos. El asunto es. Que para mí. Aquí muestra una vez más. En este capítulo 7 de Apocalipsis. Esa descripción de la plenitud de los redimidos en gloria. Y dice el verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome. Estos que están vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije Señor tú lo sabes. Y él me dijo. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Y nota lo que dice. Y han lavado sus ropas. Y las han emblanquecido. En la sangre del cordero. Acuérdate que estamos leyendo algo que fue escrito en otro idioma. Yo lo leería de esta manera. Al decir ¿Quiénes son estos? Esta gran multitud. Yo lo leería de esta manera. Son los que han lavado sus ropas. Y las han emblanquecido. En la sangre del cordero. Y por eso han salido. Antes de la gran tribulación. Porque aquí habla también. De la sangre del cordero. De los que han sido lavados. Los que han lavado sus ropas. Y las han emblanquecido. En la sangre del cordero. ¿Cómo van a ser? Oye bien. Los que han lavado sus ropas. Y las han emblanquecido. En la sangre del cordero. Pero Dios los va a pasar. Por esa persecución. Y esa gran tribulación. Cuando ya creyeron en Cristo. Hay algo glorioso. Que muchos cristianos no alcanzan a comprender. Y es. Que cuando nosotros creemos en Cristo Jesús. Estamos creyendo. Que Él se entregó. Como una ofrenda. Fíjate bien. Para que tú y yo no tengamos que sufrir. Él sufre por nosotros. Él sufre el castigo. Que merecían tus pecados. Y los míos. Si Cristo sufrió el castigo. Que merecíamos tú y yo. Y tú y yo creemos en Él. Entonces ahora. Ya estamos fuera de todo castigo. Por supuesto. Hay que mantenernos firmes. En el camino del Señor. Siempre siendo obedientes. A la palabra de Dios. Pero no tenemos. Por qué pasar. Por ningún castigo. De parte de Dios. Porque el castigo. Ya lo llevó Cristo. Por eso es que aquí. No podemos nosotros. Asociar. A los cristianos. Metidos en la gran tribulación. Como te digo. Estamos leyendo algo. Que no fue escrito. En nuestro idioma. Originalmente. Viene de otro idioma. Por eso. Cuando dice ahí. En el verso 14. Estos son los que han salido. De la gran tribulación. Y han lavado sus ropas. Y las han emblanquecido. En la sangre del cordero. Yo no leería primero. Han salido de la gran tribulación. Yo leería primero. Estos son los que han lavado sus ropas. Y las han emblanquecido. En la sangre del cordero. Y por eso han salido. Antes. De que se manifieste. La gran tribulación. Sobre los incrédulos. Y los desobedientes. Otro día vamos a tocar este tema. Solo ahí. Solo. Descubriendo. Que esta gran multitud. Son los redimidos. De todas las edades. Luego vamos a ver eso. El asunto es. Que en este momento. Descubrimos ya. Lo que es. La cena. De las bodas del cordero. Es decir. La celebración. De una fiesta en gloria. Una fiesta donde. Ya no hay pecado. Una fiesta. Donde tú y yo ya estamos. En un estado. De perfección. En la gloria de Dios. Piensa en esto. Acabamos de descubrir. Un acontecimiento en gloria. Una fiesta en gloria. ¿Te das cuenta? Una fiesta en gloria. Con todos aquellos. Que se guardaron. Creyendo en Cristo. Y que se apartaron del pecado. Allá están. En una fiesta. En gloria. En gloria. Ahora. Demos una miradita. Acá a la tierra. Y veamos. Que dice la palabra de Dios. En Apocalipsis. Capítulo. 19. Del verso. 11. Hacia el 18. 18. Y grábate esto. Hay muchos cristianos. Que esperan. Que cuando venga. Este. Jinete. Del caballo blanco. Ellos estén acá en la tierra. Y yo te digo. Si tú. Estás en esta tierra. Cuando venga. Este jinete. Del caballo blanco. Que es Cristo Jesús. Tú no tendrás oportunidad. De estar en la gloria. Porque acá. Lo estamos viendo. Destruyendo a la humanidad. Incrédula y desobediente. Y allá está. La multitud. Que nadie puede contar. De redimidos. De aquellos. Que lavaron sus vestidos. Y los emblanquecieron. En la sangre del cordero. Mira con mucho cuidado. Y no vas a encontrar. Al mismo Cristo. Que hoy nos dice. Venid a mí. Los que estáis trabajados. Y cargados. Yo os haré descansar. Aquí vas a mirar. Al Cristo. Que está haciendo juicio. Ya no es un Cristo. Humilde. Ya no es un Cristo compasivo. Ahora es un Cristo. Airado. Es un Cristo. El cual. Viene. Con ira. Sobre este mundo. Por no haberle. Reconocido. Mira lo que dice aquí. Apocalipsis. Capítulo 19. Versículos 11. Al 18. Entonces vi el cielo abierto. Nota aquí. Se abrió el cielo. Del cielo. Salió. Dice. Entonces vi el cielo abierto. Y había ahí un caballo blanco. Y su jinete se llamaba fiel y verdadero. Porque juzga con rectitud. Y hace una guerra justa. Te estoy leyendo en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Porque me gustó. Esta versión. La forma como se expresa aquí. En Apocalipsis 19. Del verso 11 al 18. Recuerda. Te estoy leyendo en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice así en el verso 12. Sus ojos eran como llamas de fuego. Te das cuenta. Ese jinete es Cristo. Y aquí aparece Cristo. Con sus ojos como llamas de fuego. ¿Cómo se pone una persona cuando se enoja? ¿No se le ponen rojos los ojos que no quieren ni verle los ojos? Así se le mira los ojos a Cristo Jesús aquí. Y dice en el verso 12. Sus ojos eran como llamas de fuego. Y llevaba muchas coronas en su cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Verso 13. Nota esto. Llevaba puesta una túnica bañada en sangre. Grábate esto. Llevaba puesta una túnica bañada en sangre. Ya más adelante lo vamos a leer si nos alcanza el tiempo. Y si no nos alcanza el tiempo, compárala con Isaías 63. Esta túnica o este vestido rojo como con sangre, era precisamente la sangre de los que destruye en esta tierra de la humanidad incrédula y desobediente. Recuerda, compáralo con Isaías 63. Y dice aquí. Verso 13. Jesús, según Juan 1.1, es el verbo de Dios. Según Juan 1.14, el verbo de Dios se hizo hombre. La palabra de Dios se hizo hombre. Los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad los seguían en caballos blancos. Ahí está el Señor Jesús que viene con ira a esta tierra y con él vienen aquellos que lo acompañan como sus ángeles. Y te puedo decir, ahí vienen también los vencedores. Ahí viene también el que ha creído en Cristo. Luego te voy a hacer un estudio donde vamos a encontrarnos tú y yo viniendo con el Señor. ¿Pero por qué viniendo con el Señor, hermano? Porque dice a los vencedores. Yo también haré que hagan pedazos a las naciones. Así como yo tengo ese privilegio. Mira lo que dice acá. En el versículo 15. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. No es una espada literal. De su boca salía una espada. Una espada cortante de dos filos que corta por arriba y corta por abajo. De su boca salía una espada para derribar a las naciones. En otras palabras, no va a ser una lucha con armas literales. Ni siquiera va a ser una lucha. Las naciones van a querer ir contra el Señor. Pero ni siquiera se van a usar armas. La palabra del Señor destruirá a las naciones incrédulas y a todos los desobedientes. Dice, de su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro. Ahí hay un tema muy hermoso porque muchos piensan y enseñan que cuando Cristo venga va a establecer su reino acá y va a gobernar a las naciones. Que todas las naciones se van a convertir pero las va a gobernar con mucha dureza. No, eso no quiere decir la palabra de Dios. Cuando dice aquí, Él las gobernará con vara de hierro. Quiere decir, Él las destruirá como quien golpea con un hierro, con una varilla de fierro, una pieza de barro. Mira lo que dice, Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso. Como el jugo que corre del lagar. El lagar era aquel lugar donde echaban las uvas y que pisaban ahí y luego salía por un orificio, por ahí salía el jugo. Y dice, así pisaré yo a la humanidad desobediente e incrédula, los pisaré como se pisaban las uvas y así como salía el jugo de la uva, saldrá la sangre de los seres humanos. Y dice aquí la palabra de Dios, en el verso 16. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí está, es Cristo. Después vi a un ángel parado en el sol que les gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos. Vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Vengan y coman carnes de reyes, los generales y los fuertes guerreros, la de los caballos y sus jinetes y la de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. Esta es la Biblia, nueva traducción viviente. Terminamos aquí, al mismo tiempo que la Biblia nos muestra en el mismo capítulo 19, al principio, versículo 1, versículos 4 al 8. Ahí nos presenta la fiesta de bodas en gloria, donde debemos estar tú y yo que hemos creído en Cristo. Y al mismo tiempo, en el mismo capítulo 19, está mostrando la gran cena de los buitres, de los sopilotes. Y dice aquí, mira que tremendo, que un ángel llama a los buitres del cielo. O sea que, cuando llega aquello ya, para la destrucción final, la palabra del Señor, hermano, hermana, nos muestra cómo se hará un llamado de parte de Dios a los buitres para que devoren las carnes de la humanidad incrédula y desobediente. En otras palabras, las aves carroñeras serán llamadas para devorar a toda aquella humanidad incrédula y desobediente y a tener un gran banquete. No te olvides, no te olvides, y aquí quiero terminar. Los que creen que van a pasar la gran tribulación, la verdad que yo quisiera preguntarles, Si van a pasar la gran tribulación, la gran tribulación culminará con la destrucción de toda la humanidad. Ahora, ellos dicen, Dios nos va a guardar, vamos a estar ahí, pero Dios nos va a guardar. El asunto es que ellos se ubican en la tierra, Y no se ubican con aquella gran multitud en las bodas del Cordero. Se ubican acá en la tierra. Y acá en la tierra, desde el momento que el anticristo tome el control, durante tres años y medio, De ahí ya no hay nadie que pueda tener libertad para estar en gloria. Por ejemplo, por la iglesia, va a venir el Señor y nos va a llevar. Eso dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. También dice eso en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 52. Ahí está el arrebatamiento de la iglesia. El Señor se lleva a la iglesia. El Señor se va a llevar al remanente de Israel, a una parte de Israel que ha estado esperando a su Mesías. Se lo va a llevar en cuanto ellos lo descubran, lo vean y se duelan de no haber creído en Él. Pero se los va a llevar, eso dice por allá, en Mateo 24, versículos 30 y 31. Ellos verán al Señor, lo reconocerán y entonces los recoge y se los lleva. La pregunta es esta. Los que dicen que van a estar aquí durante la gran tribulación, ¿qué va a pasar con ellos? No se habrán ido con Cristo en el arrebatamiento de los gentiles de Primera de Corintios 15, 51 y 52 y Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. No se habrán ido con los judíos, con el remanente judío de Mateo 24. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Dónde se van a meter? ¿Volverá Cristo nuevamente para llevárselos? Aquí solamente queda una cosa, la destrucción de todos los que se queden acá, cuando ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis, capítulo 19, aparezca. La pregunta, y aquí termino. ¿Dónde quieres estar? ¿Quieres estar en la fiesta de bodas en gloria? ¿O te vas a quedar acá para hacer cena de los buitres, para ser destruido por Cristo? ¿Qué deseas? ¿Que estés unido con Cristo todo el tiempo? ¿Y a la hora que se manifieste el Señor, te manifiestes juntamente con Él? Porque así dice la Biblia, por allá en Colosenses, capítulo 3, versículo 4. Escucha, Colosenses, capítulo 3, versículo 4, dice, Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. ¿Por qué? Porque Cristo y el creyente son uno, aquí en la tierra. Cristo en estos momentos también está en gloria, pero en gloria está el creyente juntamente con Él. Cuando sea el momento que Cristo venga, apenas se manifiesta el Señor y ya estamos con Él. No hay que pensar en que Él viene y que yo voy. No, 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 no. Estás unido con Él aquí. Y Él está en gloria y ya te tiene con Él. Cuando es el momento de manifestarse, apenas manifestándose, ya estamos con Él. Así es que mi hermano, mi hermana, O estamos con Él en fiesta, o estamos acá para que los buitres tengan fiesta. Ahí me detengo. Como es un tema que no se los había compartido, yo quisiera saber, a ver si alguien le entendió a este tema. Ojalá que haya hermanos o hermanas que le hayan entendido, porque eso me daría a mí, la verdad que mucha satisfacción, porque lo que posiblemente para muchos de nosotros que predicamos la palabra, nos ha tomado mucho tiempo en poder tener la revelación, para muchos hermanos en este momento pudieron haberlo recibido en un solo estudio. Gracias.